¡Hola a todos! De verdad les tenía que dar un video para navidad, pero soy una estúpida y se me borró total y completamente. Por lo que me tuve que esperar hasta ahorita para poder, pues, hacer el nuevísimo video. El día de hoy les traigo el Book Tag, Mi Vida en Libros. Yo soy fan de los libros electrónicos, entonces esta vez voy a combinar libros que tengo en físico y libros que tengo en electrónico. Todos, todos, todos se los voy a poner con imagen aquí y pues vamos a empezar. Ok, el Book Tag, tengo mi, My Trusty Nut Book. Entonces, como les decía, el tag de hoy se llama Mi Vida en Libros y consta de unas cuantas preguntas. De hecho, voy a estar utilizando mi celular y voy a estar utilizando mi libretita para decirles qué onda. Así que si me ven viendo para abajo es que acá estoy. La primera pregunta es, ¿encuentra un libro para cada una de tus iniciales? ¡Ah! Pues mis iniciales son L, G, F, I, R. El primero para la L es Lola and the Boy Next Door. Lola y el chico de al lado. Ha sido un libro, bueno yo me lo encontré por casualidad, de hecho estaba haciendo como Windows Shopping. Y vi la portada, que aquí se las dejo. Vi la portada y dije, ¡ay mira! ¡Qué buena onda! Vamos a ver. Pues qué pedo, ¿no? Me puse a leerlo. De hecho yo sé que creo que había uno antes. Yo el primero que leí de la saga de Anna and the French Kiss, fue Lola y el chico de al lado o Lola and the Boy Next Door. Y ya de ahí me puse a leer todos los demás. Pero para la L es Lola and the Boy Next Door. ¡Para la G! Tengo Goddess Interrupted, que es la segunda entrega de la saga Goddess Test. Es la entrega número dos de Aimee Carter. Es una historia que te cuenta como una chava como tú y como yo, se encuentra con ciertos personajes que forman parte de su vida cotidiana. Ese fue mi tono de mensaje. Que le hacen la vida imposible, entre comillas, pero verdaderamente no son como personas, sino son dioses que se hicieron humanos. Entonces esta morra llega y se entrelaza con estos personajes y se convierte como en la nueva Persefone. No sé si ustedes estén como al tanto de la historia de la mitología, donde se incluye a Persefone que es la esposa del dios del inframundo. Entonces esta morra se enamora del dios del inframundo y se convierte en la nueva Persefone. Primero se convierte en la nueva Persefone y luego se enamora. Y pues ella tiene que realizar unas pruebas y esas pruebas la van a llevar a ganar la inmortalidad. Y poder convertirse en básicamente la nueva Persefone. Pero está muy chido, véanlo. Creo que la saga tiene cuatro o cinco entregas. Entonces para la F tengo Forbidden. Oh my god. Forbidden es uno de mis libros favoritos de toda la historia del mundo mundial. Ese también primero lo compré en electrónico. Aquí les dejo la portada. Ese también primero lo encontré en electrónico y me enamoré de él. Lo busqué en físico, lo encontré en físico. Y ahora es uno de mis favoritos, literalmente. Forbidden trata de... es la historia de... ¿Lotan? Creo que así se pronuncia. Y Maya, que son dos hermanos que viven en el Reino Unido, the UK. Y estos morros tienen un papá que es poeta, pero su papá deja a su mamá y se va de la casa forever. Y su mamá es una de esas como chaborrucas que se encuentran a un güey que la neta no vale madre y se desviven por él. Entonces, Dochan y Maya tienen que hacerse cargo de todos sus demás hermanos. Entonces, ellos tienen que cuidar a tres chavitos. Y se desarrolla un amor bien chido, pero es amor de pareja. O sea, trata sobre el tema del incesto, pero de una manera nada grotesca y súper reliable. Entonces, chéquenlo. El final es la onda, güey. Fue lo que más me gustó del libro, que es un final real, ¿sabes? Entonces, básicamente no te lleva como por la onda fantástica de este mundo de libros donde todo puede salir bien y la verga de cerdo. Ellos se enfrentan conflictos reales y se enfrentan con ideas reales o con obstáculos reales que verdaderamente pueden afectar el curso de su vida. Por ejemplo, las leyes en contra de lo que es el incesto, la onda de los servicios sociales que les pueden quitar a sus hermanos porque su mamá no vale madre. La onda moralista de cómo putas voy a estar enamorado de mi hermana o cómo chingados voy a estar enamorado de mi hermano. Entonces, todo eso lo toca de una manera como súper, súper, súper real y el final es como una realidad bien chida. Es un final, uno, que no te esperas y dos, que te deja con un muy buen sabor de boca. Entonces, les recomiendo ampliamente que lo lean. Y para la R es Rock Heart. Es un libro que está escrito por Nalini Singh. Creo que así se pronuncia, Nalini Singh. Es parte también de una saga que se llama Rock Kiss. Es la segunda entrega. ¿Por qué escogí Rock Heart en lugar de otro tipo de libros de la misma saga? Porque a mí el que me gustó fue Rock Heart. Yo estoy hasta la puta madre, de verdad, hasta la puta madre de esos personajes femeninos que no valen pa' pura chingada. Que siempre son las mismas damiselas en peligro que necesitan de un güey o de una vieja para salir adelante. Porque ellos mismos no se dan como su lugar en el mundo. Bueno, pues Rock Heart, la protagonista de Rock Heart no es así. Si bien no tiene o no es un personaje que sea muy extrovertido, es una persona que es inteligente, que es fuerte, que sabe dónde está su lugar en la tierra, que tiene los pies muy puestos en el piso, que sabe lo que vale y que no se deja. Eso es lo único. Bueno, más bien todo lo que me encantó de ella. Es como un... bueno, en el libro lo describen como un ratoncito, pero es una de esas personas que si tú las llegas a conocer te das cuenta de que son admirables. Y no necesitan como el reconocimiento de otra gente para saber cuánto valen y qué es lo que pueden llegar a ser. Entonces, por eso me gustó. Aparte, el protagonista masculino es... A ver, un asshole. Y yo estoy enamorada de esos güeyes, entonces, ¿qué más les puedo decir? Entonces, esa fue la primera pregunta. Que fueron cuatro libros para cada... bueno, libros para cada uno de tus iniciales. Ya puse los cuatro, se los recapitulo. Lola and the Boy Next Door, Goddess Interrupted, Forbidden y Rock Heart. Segunda pregunta. Cuenta tu edad y dinos qué libro te salió. Esto ya lo hice y el libro que me salió fue Beautiful Player de Christina and Lauren. Creo que es la tercera entrega de la saga Beautiful Bastard. Habla de la vida de Hannah Bergstrom. Que se encuentra con un morro que se llama Will. Will termina siendo uno de los mejores amigos de los protagonistas de los otros dos libros. Y esta morra es hermana de uno de los amigos de Will. Entonces, Hannah y Will como que se encuentran y empieza como a pasar muchas cosas. Pero lo que está divertido de este libro es la onda de... Que te puedes meter en la cabeza de Will. A mí me fascinan, me maman así cabronamente. Los libros que son escritos como en multipersonaje. Así les digo yo, no sé si así es el tipo de escritura, pero así les digo yo. ¿A qué me refiero? A que un capítulo esté escrito desde la perspectiva de, por ejemplo, la protagonista. Y el siguiente capítulo esté escrito desde la perspectiva del protagonista. Y está muy, muy chida. La convivencia y las situaciones que se desarrollan entre Hannah y Will. Te van a atrapar. Y más porque vas a conocer a Will. Que es como el típico chavo que, pues, se las ha dado a todas. Y descubre como la horma de su zapato. Igual, Hannah no es la típica morrita de... Ay, ¿por qué la vida es así? No es Anastasia Steele. Y perdónenme, perdón. No es Anastasia Steele. Porque como le voy a poner música, esto no me va a escuchar. Y discúlpenme los fans de Anastasia Steele. Pero sí, Anastasia Steele como personaje a mí se me hace que es una mujer muy débil. So, so. Entonces, mi opinión es que Anastasia Steele no representa como buenos valores para las mujeres, ¿no? O sea, para mí, mi meta en la vida no es encontrarme a un pinche millonario. Bueno, la verdad sí. Pero yo no voy por la vida así como Anastasia Steele. Es que yo no soy nadie sin Christian Grey. Por favor. Pregunta número 3. Libro que se desarrolle en tu país. Un libro que se desarrolle en mi país y que a mí me gustó mucho y que la neta, si lo pueden conseguir o lo pueden leer, háganlo. Y si ya lo leyeron, díganme si ustedes lograron descifrar el misterio, ¿ok? Así podemos tener como una charla sobre ese libro. Bueno, el nombre del libro es Partitura para Mujer Muerta. Se las pongo así. La onda es, Partitura para Mujer Muerta está escrita por Vicente Alfonso, creo que se llama el autor, si no acá se los dejo corregidos. Y este morro se ganó un premio a la mejor novela policíaca, me parece. Y está escrito verdaderamente impecable. La historia trata de Laura Suárez, que es una violinista y que es asesinada en la ciudad de Monterrey en 1995. La onda es que su violín está desaparecido a la Vergano. Toda la historia se desarrolla entre 1995 y 2004. Este libro te pone a pensar como muchas cosas. Total que el pedo es que el protagonista, que se llama Jesús Gómez, es el asistente de un morro que trabaja en el Ministerio Público, que se llama Juan José Black Killer. Y este morro le toca investigar sobre el asesinato de la violinista, o sea, de Laura. Y mientras se está investigando, se encuentra con un texto que es un ejercicio de la escuela de esta morra, que se llama Ejercicio Nº 9, Partitura para Mujer Muerta. A la paralela de que se está desarrollando la historia entre Black Caller y Jesús Gómez, que son los güeyes que trabajan en el Ministerio Público, también nos estamos encontrando otra historia, que es la historia de Álvaro Lobato, que es el novio de la morra que se murió. Y este güey quiere saber qué pedo, ¿no? ¿Por qué la mataron? ¿Quién la mató? Pero les voy a leer un pedacito, y es muy interesante, yo soy como pésima para contar los libros. Es un libro que está súper delgadito, de hecho, ese sí lo tengo en físico, porque me encantó, me fascinó, es La Mamada. Te impulsa a leer de una manera muy enfocada los detalles, pues tú tienes como que ir buscando pistas y todo, y tiene un final muy poco común, entonces me fascino. Les voy a leer un pedacito de ese libro, porque no es un libro, yo sé que no es un libro que, por ejemplo, a lo mejor se compare en alcance a algunos autores, que son young adult, aparte es policiaco, y a lo mejor a muchos de ustedes no les gusta como ese pedo. Entonces, igual les voy a dejar el link también aquí abajo, es Vicente Alfonso, es el autor, déjenme les leo. Es mexicano, chicos, si ustedes son mexicanos, leanlo, recuerden que tenemos nosotros también que hacer nuestra chamba apoyando a los escritores nacionales, ¿ok? Todos podemos ser asesinos, siempre y cuando encontremos quien desee ser nuestra víctima. Nos pasamos la vida buscando a alguien dispuesto a agonizar en nuestras manos, cuando lo hallamos, acabarlo es cumplir con la última fase del ritual. El riesgo, porque siempre hay un riesgo, es andar por ahí en la búsqueda de la víctima y topar con el verdún, una persona en cuyas manos estemos dispuestas a morir. Entonces, si te quedaste picado con la onda de este libro, por favor, cómpralo, te voy a dejar el link acá abajo, está muy chido, de verdad. Yo te prometo que no te vas a arrepentir de haberlo comprado y así lo leas 20,480 veces, vas a quedarte como con tus las demás. Siempre le vas a encontrar como un nuevo pelito al misterio por resolver, entonces neta que está bien chido. Pregunta 4. Elige un libro que represente un destino al que te gustaría viajar. La esperada. El libro de La esperada me presentó a mi destino de viaje soñado hasta el día de hoy, que es el misticismo del sur de Francia. Entonces, la historia de La esperada a mi me cautivó tanto porque la autora, que es Kathleen McCowan, hace un muy buen trabajo describiéndote como los escenarios de donde ella tomó parte para escribir su historia y te hace como querer estar ahí, querer verlos, querer apreciarlos, querer decir, no mames, esto es maravilloso. Entonces, sí, La esperada. Si ya lo leyeron, díganme si sí o no quieren ir al sur de Francia, a la muchcapilla que está en la oscuridad. Porque yo sí quiero. Siguiente pregunta. Libro que tenga tu color favorito en la portada. Delirios de Edgy Howard, yo lo leí en su versión en inglés. Es la segunda entrega de la saga Splinter de también, bueno, obviamente, de Edgy Howard. Y a mí me fascina. Mi libro favorito de la vida es Alicia en el País de las Maravillas, incluido a Alicia a través del espejo y blablabla. La saga Splinter es un twist de la historia de Alicia en el País de las Maravillas que de verdad te va a fascinar. Habla de la vida de Alicia, la personaje principal. La onda es que ella es descendiente de Alice Little. Y cuando llega a cierta edad, le empiezan como a suceder cosas raras. Empieza a escuchar cómo hablan los insectos, cómo le hablan las flores. Y empieza como a sentir cosas extrañas que están pasando como en su cuerpo. La onda es que la mamá de Alicia está encerrada en un hospital psiquiátrico. Porque cuando ella era niña, fue como de ataques de... Que la morra se ponía loca. Y una vez cuando ella era chiquita, le cortó las manos. O sea, no se las cortó así de... Sino que le hizo varias cortadas en las manos con unas tijeras de poder. Entonces, la metieron a un hospital psiquiátrico. Y pues Alicia no ha tenido como contacto con su mamá. Entonces, esta morra no sabe que es descendiente de Alice Liddell. Y pues se ve envuelta como en un pedo muy cabrón. Porque Wonderland está a merced de la Reina Roja. Y están pasando como un chorro de cosas bien culeras en Wonderland. Y alguien de Wonderland va y la busca. Porque ella es quien debe ser como la verdadera reina. La... Quien dirija y quien ponga el orden en Wonderland. La portada me fascina porque en la portada... Otra vez se las pongo aquí. Aparece Morpheus, que es el personaje que va de Wonderland. O que viene de Wonderland a este planeta. A esta realidad. A buscar a Alicia y decirle... Oye, morra, ¿qué crees que te toca regresar a Wonderland? Es tu deber y la verdad. Y es totalmente morado. Entonces, ese es mi color favorito. Y por eso, ese es el libro que escogí. Siguiente pregunta. ¿De qué libro tienes mejores recuerdos? El libro del que tengo mejores recuerdos es bajo la misma estrella. Por muchas cosas. Llegó a mi vida. O más bien yo lo leí en un momento en el que yo estaba pasando por un pedo muy cabrón. Anímicamente. Y tanto me ayudó que decidí tatuarme una... Ay. Este infinito que está aquí. Este. Es... Un quote del libro. Y dice... Some infinities are bigger than other infinities. Y para mí eso significa mucho porque... Es una verdad universal, güey. No todo en esta puta vida es para siempre. Ni siquiera la pinche vida. Entonces, tienes que aprender que algunos infinitos son más grandes que otros infinitos. No te queda de otra. ¿Qué libro tuviste más dificultad para terminar? Cuando yo empecé a leer Memorias de un Amigo Imaginario, Que es el libro que más trabajo, como que me ha costado terminar. No me llamó tanto la atención lo primero de la historia. Sino que fue como... Fue la onda de que yo lo agarraba y lo dejaba como por un rato. Y luego volví a leerlo y así. Más o menos como a la mitad de la historia cuando ya empieza como a desarrollarse el verdadero conflicto. Cuando me cautivó. Y... Se convirtió como en uno de los libros más queridos que tengo. Pero hasta ese momento. O sea... Por eso me costó como trabajo leerlo. Pero vale la pena, de verdad. En serio, vale la pena. Se los prometo. ¿Qué libro de tu lista de pendientes te hará sentir orgulloso cuando lo termines? No es un libro. Son varios libros. Todos escritos por una misma autora. Que es Philippa Gregory. Y esta morra, que es una autora muy chingona. Ha escrito como libros que supuestamente están escritos desde la perspectiva de las esposas de Enrique VIII. Yo me leí el primero. Que de hecho por aquí... Este sí lo tengo en físico. Déjenme se los enseño. Por aquí está. Este fue el primero que me leí de ella. Que es la otra bolena. Y ha escrito como uno o... Un libro que tiene que ver con cada una de las esposas de Enrique VIII. Entonces, hasta ahorita he leído este. Y he leído el que está escrito por Catalina de Aragón. Bueno, si notan un pequeño cambio en la luz y en todo el pelurreo. Es por qué lo hubo. Se le acabó la batería de la cámara. Pero ya me voy a terminar. Entonces, los tengo obviamente en electrónico. Hasta ahorita nada más he leído esos dos. Y estoy en proceso de leer todos los demás. Bueno, esa fue como la última pregunta. Yo me sentiría muy emocionada. Muy emocionada de terminar todos los libros que forman parte de esa saga. De verdad. Soy como fan totalmente. Este fue el book tag. Mi vida en libros. Espero que les haya gustado. Si tú también hiciste este book tag. Ponme tu link en los comentarios para checarlo. Y empezar a hacernos una gran comunidad lectora. Cualquier duda, pregunta, comentario. Acerca de todos los libros que he mencionado en este video. Por favor, déjenmelo ahí abajo. Tell me. Si te gustó el video. Si no te gustó también. Spread the love. Si quieres otro tag. O si estás como interesado en que yo haga otro tipo de cosas. De recomendación y eso o así. Igual déjamelo acá abajo en los comentarios. Si tienes un canal de YouTube y quieres que te esté viendo. Igual déjamelo en los comentarios. Y yo paso. A ver. Yo soy Liliana. Y no sé quién seas tú. Pero te quiero. Y. Pues. Chido o no. Nos vemos en el siguiente. Bye.